Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada me parece bello, ni las estrellas de la azul del cielo, cantas hoy, cantas hoy. Por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero, me faltas tú, porque siempre te añoro, y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve a mi lado. Perdóname y vuelve por favor. 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 Gracias por ver el video